Seguramente lo habrás visto en alguna gasolinera, una especie de carteles que ponen Joule y no sabes si son USBs, si son cigarrillos electrónicos o si simplemente es una publicidad que no conoces. En este caso vamos a analizar la empresa que ha revolucionado el vapeo digital. Así que quédate hasta el final y hablaremos de las tres lecciones principales. Vamos allá. Durante muchos años fumar y hacerlo públicamente estaba bien visto. El marketing de las grandes tabacaleras había conseguido crear una buena imagen del hábito. Pero a partir del año 2000 todo cambió. La información acerca de los efectos nocivos del tabaco y las leyes que prohibían su consumo en espacios públicos generaron rechazo y preocupación. ¿Cómo pudo una empresa como Joule aprovecharse de ello para crear un negocio multimillonario? Era 2004 cuando Adam Bowen y James Monsis, dos estudiantes de diseño de productos en Stanford, salieron a fumarse un simple cigarrillo después de clase. Estaban buscando una idea para hacer su tesis y se percataron de que su hábito ya no era bien visto, pero no querían dejarlo. Así que se les ocurrió enfocar su investigación en los cigarrillos electrónicos. Por norma general, este tipo de cigarrillos eran dispositivos de un tamaño incómodo. En ellos se calentaba un líquido que contenía nicotina y otros químicos, creando un vapor para la inhalación. Aunque no te lo creas, esta idea es bien antigua y ya ha tenido diferentes patentes desde 1927. Pero ninguna había tenido éxito comercial hasta el 2003, cuando un emprendedor finalmente consiguió comercializarlo y popularizarlo en China. Bowen y Monsis querían algo más. Imaginaban crear una visión más saludable, más innovadora y que además no estigmatizara a quien la usara. Así que desplegaron su idea en el proyecto, graduándose un año más tarde. Una vez terminados sus estudios, quisieron emprender. La idea había gustado en su entorno y uno de sus profesores se convirtió en su mentor, guiándoles en las primeras etapas de su aventura. Los dos jóvenes empezaron trabajando en su casa, hasta que un amigo de Bowen les dejó un espacio en una startup tecnológica de San Francisco. Llegado 2007, Bowen y Monsis habían diseñado toda una serie de prototipos bastante voluminosos que no habían resultado atractivos en el mercado. Y es que su propuesta no se diferenciaba en exceso de los productos que ya existían. Si querían continuar su emprendimiento, necesitaban dinero para seguir diseñando y optaron por buscar inversores. Así que se lanzaron a ello, pero se toparon con algo que no esperaban. Todos les respondían lo mismo, no querían invertir en algo que pareciera o fuese tabaco, por el miedo a que el gobierno de Estados Unidos le pusiera sanciones en un futuro. A lo largo del mundo, ya estaban habiendo países limitando por ley su uso, y temían que la tendencia les afectara también a ellos. Finalmente, a base de perseverar, encontraron a un inversor que vio en el producto una innovación con posibilidades para triunfar, y decidió apostar por ello. De ese modo, los dos jóvenes fundaron su propia startup, llamada Plum, y para febrero de 2008 recaudaron 900.000 dólares, lo que les permitió presentar al mercado un primer producto llamado Model One, que se vendía por 40 dólares. Sin embargo, la propuesta fue un rotundo fracaso. Los cigarrillos electrónicos, estilo chino, con base líquida, habían penetrado en los Estados Unidos, y su coste estaba por debajo de los 10 dólares. Así que, si querían conseguir algo, debían mejorar terriblemente su propuesta. Decidieron pivotar su idea inicial, dejando de lado el primer diseño, buscando la manera de sobresalir. Para 2011, Plum ya tenía una docena de empleados, pero no acababan de encontrar la clave del éxito. La empresa no era rentable, y el dinero que habían conseguido tras la primera inversión se les estaba acabando. Boeing y Monsees decidieron entonces que había llegado el momento de buscar un aliado que conociera el mercado del tabaco, y que además les aportara todo aquello que no tenían, conocimientos de marketing, tecnología y especialmente dinero. Con esa idea en mente, vendieron una parte de Plum a Japan Tabaco, la cuarta compañía de tabaco más grande del mundo. La alianza les permitió seguir el desarrollo de su idea, aportándoles una mayor red de futuros clientes, y a partir de ahí centraron sus esfuerzos en la calidad de su producto, y no en la competencia de precios. En 2012, Plum presentó Pax, un tipo de vapeador que rediseñaba por completo el concepto de cigarrillo electrónico. Ofrecía nuevos ajustes como la temperatura, una tapa magnética o lectura de batería. Además, su imagen recordaba a la de un iPhone, y aunque su precio era de 250 dólares, el dispositivo fue todo un éxito, recibiendo elogios de la prensa y de los blogs de tecnología. Finalmente, habían dado en el clavo, y en un año recaudaron cerca de 5 millones de dólares. La apuesta tecnológica había dado sus frutos. En agosto de 2013, presentaron la segunda versión de Pax en una fiesta para jóvenes en San Francisco. El vapeador se había transformado, y ahora tenía forma de cilindro, y se vendía en distintos colores. Los jóvenes de aquel lugar alucinaron con aquel producto, y no tardaron en correr la voz a todos sus amigos. Para 2015, Monsis y Boeing quisieron dar un paso más, y se veían capacitados para lanzar su propio producto sin ayuda externa, y capitanear su propia empresa. Decidieron vender la marca Plum, y una línea de vapers a su inversor japonés. De ese modo, obtuvieron los fondos necesarios para crear su empresa, a la que llamaron Pax Labs, y con la que crearían un nuevo tipo de vapeador. Para presentarlo en sociedad, de nuevo organizaron una fiesta, esta vez en Nueva York. Su nuevo modelo se llamaba Joule. Todo el mundo quedó sorprendido. El diseño de aquel dispositivo rompía todos los esquemas. Era un vapeador que parecía una memoria USB. Además, incorporaba cápsulas de gustos, como mango, menta, fresa o frutas rojas. Después del lanzamiento, iniciaron una campaña de marketing en redes sociales, especialmente en Instagram, dirigiéndose a los jóvenes. En un año, las ventas se dispararon un 700%, y Joule consiguió convertirse en un fenómeno viral y el número uno en su sector. Las campañas habían calado muy hondo entre los jóvenes, quienes empezaron a identificar cualquier tipo de vapeador con el nombre de Joule. Todo parecía ir genial, pero los problemas de imagen no tardaron en aparecer para la empresa. Después de un año, los medios nacionales norteamericanos publicaron noticias sobre el incremento del hábito del vapeador entre los jóvenes en la escuela, y también en los estudiantes universitarios. Señalaban que el diseño de Joule permitía a los chicos vapear sin ser vistos, que incentivaban un consumo desmedido en menores de edad, y que sus campañas en realidad no iban dirigidas hacia adultos, sino hacia los jóvenes. Además, se empezaron a cuestionar si las cápsulas de nicotina y sabores eran realmente saludables, añadiendo que, aunque Joule no lo ofrecía, el dispositivo permitía consumir cápsulas que contenían sustancias derivadas del cannabis. Lo peor sucedió cuando aparecieron casos de chicos que habían enfermado con trastornos pulmonares mientras vapeaban. Esto hizo saltar las alarmas de los padres, ya que a pesar de que Joule se vendía como una alternativa más saludable al tabaco, parecía provocar problemas de salud. A pesar de las controversias, las ventas de Joule continuaban creciendo, y esto despertó el interés de Altria. Esta era una gran corporación dentro del sector del tabaco, que adquiriría el 35% de la compañía. Parecía que con el soporte de Altria, Joule podría superar el bache. Sin embargo, las cosas empezaron a ir de mal en peor a partir de 2019. En abril del mismo año, el Senado norteamericano lanzó una investigación contra la compañía. La presión contra la empresa, su producto y en general contra todos los vapeadores iba en aumento, hasta que en agosto del mismo año, el director ejecutivo de la compañía fue entrevistado en la CBS y sorprendentemente avisó a los no fumadores que dejaran de vapear, que dejaran de utilizar Joule. Las alarmas se dispararon y la incertidumbre iba a más. Frente a esto, la empresa reaccionó activamente, afirmando que su misión desde el principio era proporcionar a los fumadores adultos un sustituto al cigarrillo tradicional. Y que a partir de ese momento, todos sus esfuerzos de marketing iban a dirigirse al público fumador adulto, borrando sus redes sociales para alejarse del público joven. Meses más tarde, Joule destituía a su director ejecutivo. En los próximos años, la empresa tiene grandes retos por delante, tratando de sobrevivir mientras se centra en la venta en físico. Recientemente, la ciudad de San Francisco ha prohibido la utilización de los vapears en las escuelas y espacios públicos, y el presidente Trump anunció su intención de prohibir su uso en todo el país. Joule espera que para el año 2022, las autoridades sanitarias le permitan continuar en el mercado. Para ello, deberá sobrevivir a todas las regulaciones sobre el uso de los vapeadores y demostrar no solamente a las autoridades, sino a una buena parte de la opinión pública que no se dirigió de forma intencionada a toda una generación de menores de edad, y también que su producto puede ayudar, y como dijo en sus inicios, a los fumadores adultos a dejar el tabaco. No parece que los próximos años vayan a ser fáciles para la compañía, que convirtió los cigarrillos en un dispositivo tecnológico, aunque su alianza con Altria, una de las mayores tabacaleras del mundo, podría ayudarle a sobrevivir. Pase lo que pase, sin duda, el futuro de Joule afectará de un modo u otro a toda la industria del tabaco y los vapeadores. Ahora, como siempre, a por esas tres lecciones, la número uno es el tema del conocimiento del mercado. Fijaros que los dos fundadores de Joule antiguamente habían empezado varias empresas en ese mismo sector. Yo realmente hago mucho hincapié en que para emprender una de las mentalidades es el largo plazo y realmente conocer la industria, conocer las estrategias, cómo se mueven las empresas, quiénes son los mejores competidores, las mejores formas de reaccionar, de crear productos. Y esto se hace con experiencia en el mercado. Es esa paciencia que muchos jóvenes, me incluyo yo, a veces no tenemos, pero que si hablas con gente más experta y con más años te dirán que es así, que hace falta paciencia y dominio de un mercado. La segunda lección para mí es muy interesante cómo se promocionan. El tema de las fiestas para dar a conocer el producto, esos eventos de lanzamiento son para mí súper cruciales. Esto lo vemos también con empresas como Apple. Apple cada año hace una venta masiva y lo camufla con un evento. Es transformar una venta en un evento. Hemos visto cómo Jules ha hecho esas fiestas donde da a conocer el producto. Tinder también, que tenemos un caso aquí en el canal, empezó haciendo eso. Hizo unas fiestas donde se daba a conocer el producto. Son esos eventos de lanzamiento que pueden ser muy interesantes para un lanzamiento de un producto, tu empresa o simplemente dar a conocer algo nuevo al público. Y por último, la lección número 3 tiene que ver con la realocación del presupuesto de marketing. Fijémonos que cuando se borran las redes sociales no es que dejen de gastarse dinero en publicidad, sino que esa publicidad la sacan de ahí y tienen que poner ese presupuesto en otro lado. Y en este caso hemos visto como que Jules ha hecho una realocación de capital muy bueno al punto de venta. Es decir, seguramente ha invertido en muchos comerciales que vayan a las distintas gasolineras, que les hagan pactos, que pongan ahí sus carteles. Por eso, si te fijas, no hay publicidad en redes de Jules, pero lo que sí que vas a verlo es en muchas gasolineras, en muchos puestos donde vas a comprar comida. O sea, básicamente han invertido en la distribución y no en el marketing general. Tengo un vídeo que también hablo de esto, que es donde invertir tu dinero a nivel de marketing para crear una marca. Hablamos de invertir en precompra, compra y poscompra. ¿Vale? Si quieres profundizar en este tema, te dejaré ese vídeo en las tarjetas y en el primer comentario. Y hasta aquí. Espero que esté yendo bien. Suscríbete al canal si quieres ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.